¡Hola gente! ¿Qué onda? Aquí de MaxiArt con un nuevo videoblog. Hoy les voy a comentar un tema bien interesante también, que es cómo yo perfeccioné mi técnica de dibujo y aprendí a dibujar finalmente. Bueno, otro video lo voy a dejar para contar por qué empecé a dibujar, pero ahora les voy a comentar cómo yo más o menos mejoré en esto. Recuerdo que era el año 2012, sí, a principios del 2012, y bueno, realmente empecé a ver unos tutoriales ahí en YouTube y encontré que había gente que dibujaba muy bien. Recuerdo el tutorial de Leonardo Pérez Nieto de un retrato realista, que era muy bonito. Lo intenté hacer y me quedó desastroso, pero en vez de darme por vencido dije no me puede ganar esto, tengo que darle, tengo que dibujar más hasta lograr su mismo nivel. Así de infantil eran mis ideas, pero bueno, eso me ha llevado en el fondo a donde estoy hoy. Y en realidad, claro, entonces empecé a ver varios tutoriales y como que me daba, lo voy a decir, envidia. De verdad, me daba mucha envidia. No tengo que andar ocultando nada. Les digo lo que pensaba en ese momento. Decía, pero ¿cómo esta gente puede dibujar así? ¿Yo no? O sea, ¿qué onda? Y empecé a dibujar, fíjate, empecé a practicar mucho, dibujar todos los días. Ahí no grababa los dibujos, así que me demoraba mucho. No tenía la presión de tener la camarita y, oye, dibuja rápido que se va a agotar la batería. No, eso no existía en esa época. Así que dibujaba, dibujaba, dibujaba y simplemente practicando solo, o sea, totalmente autodidacta. Recuerdo que también bajé algunos libros, varios libros de técnicas al pastel, de figura humana, retrato. Ninguno, ninguno me sirvió. Hubo solo uno que me fue de mucha utilidad y que con eso perfeccioné mucho la técnica de los paisajes. Paisajes que eso hubo mucho y que muchos también me piden, sé que estoy en deuda con eso. Pero era un libro que está en inglés, creo que se llama How to Roll Nature, parece, no me acuerdo, o Landscape, no me acuerdo. Pero era, parece como dibujar la naturaleza. Y era muy bueno porque yo no entendía nada de lo que decía, porque estaba en inglés obviamente, pero veía las imágenes. O sea, veía las imágenes y decía, a ver este tipo cómo lo hizo. Él era un maestro igual. Y veía, mira, este donde aquí tuvo que haber usado, y entendía, por ejemplo, las palabras charcoal, que era carboncillo. Y ahí deducía que ese dibujo se diferenciaba del resto porque era carboncillo y el resto era grafito. Y ahí como que perfeccioné mucho la técnica. Pero solo me, en el fondo, me preocupé de mí. No le pregunté tampoco a nadie, porque siempre he sido autodidacta. No me gusta que me digan, ya mira, esto se hace así, se hace así, se hace así. No, no, no me gusta. De hecho, es como contra, es como contraproducente, en realidad, que yo haga un canal de YouTube para enseñarles a ustedes, porque en realidad a mí no me gusta que me enseñen. Me gusta experimentar por mí mismo. Sé que me equivoco mucho, que rompo cosas. Ayer, por ejemplo, estaba haciendo un dibujo grande y lo rompí porque me volví loco. Me vino un ataque de ira porque no me salió, pero es que así se aprende. Si no, siempre se pueden hacer cosas buenas. Pero al final aprendí dibujando, dibujando mucho, siempre intentando superarme, como lo comenté en el video anterior, que era lo que me motivaba para dibujar. Pero al final siempre fue así como dibujar, dibujar, dibujar todos los días, horas, horas, horas. Los cambios los iba viendo, por ejemplo, casi mensualmente. O sea, intentaba mejorar, por ejemplo, si en algún dibujo cometí algún error, si en un retrato hacía los ojos chuecos, en el próximo ya los hacía bien. Era como esa la idea, más o menos. Entonces fue de esa forma. O sea, no hay ningún secreto al final. No existe ningún secreto. Practicar, practicar, practicar. Ahora, si ustedes, por ejemplo, les complica aprender por sí mismos, no importa. Ahí pueden requerir ayuda. Bajen libros. O sea, hay muchos en PDF. Y en realidad hay muchos métodos. Vayan a Escuela de Arte. Pero si ustedes son autodidactas y no les gusta que... Mira, a ver... No tengo ningún lápiz aquí. No tengo ningún lápiz. Pero, por ejemplo, estás dibujando y viene alguien que no, mira, eso se toma así. No, eso no me gustaba. No me gustaba. Era como que invadía mi espacio. De hecho, tengo muchas anécdotas de cuando estudiaba Arte, de ese estilo. Ya lo voy a hacer en otros videos. Pero era como eso lo que les quería comentar. O sea, que al final, solo mejor ir practicando. Es que no hay otra descripción. Mientras más dibujas, mejor lo vas a hacer. Los cambios al principio se van a demorar mucho en aparecer. Posiblemente vas a dibujar de un año al otro muy mal. Bueno, hay que decir las cosas como son. Si no es básico, va a dibujar mal. Pero después, desde ese año al otro, el cambio va a ser exponencial. O sea, cada vez va a ser más. Y bueno, simplemente les quería comentar eso porque hay mucha gente que dice que hay que nacer con un talento especial. Yo estoy totalmente en desacuerdo con eso. Todos podemos dibujar. Depende de cuánto lo amemos. Si tú amas algo, vas a sacrificar horas y horas diarias, o semanales, o mensuales, o lo que sea, para mejorar. Para en beneficio de mejorar en el dibujo. Así que nada, es como un mensaje de esperanza a todos los que no les salen los dibujos. Dibujen, dibujen. No importa que no les salga bien. Dibujen, dibujen, dibujen. Y algún día van a mejorar. Sin duda. Y bueno, ese sería el video, gente. Así que, como saben, nos vemos mañana. Chao.